¿Qué es más importante? ¿Las formas o el fondo? Esto es algo así más o menos como lo de si el fin justifica los medios, ¿no? Es algo así, pero no es así. En una época en que las apariencias son más importantes que el interior, bueno, en todas las épocas fue así. En una época en que dependemos de likes de Instagram en vistas en YouTube y en TikTok, antes no existía eso, pero también dependían de la imagen. En una época en la que se presta más atención a lo que el otro pensará de mí o al que dirán, que en realidad, ¿qué clase de persona soy? Y de eso estamos hablando. En ese contexto, la apariencia, la forma, es más importante que el fondo. Jueces capítulo 17 nos cuenta que hubo un hombre llamado Micaías que en un momento determinado contrata a un hombre para que sea su sacerdote. Los requisitos que le pide fueron únicamente que él pertenecía al linaje sacerdotal. Ofrece pagarle determinado dinero al año y también que tenga casa y comida y de esa manera ya tenía un sacerdote para él. Para su casa, para su familia. Y esto lo lleva a pensar a Micaías, ahora Dios me va a prosperar porque tengo un sacerdote. Pero lo importante no son los títulos, lo importante no son las apariencias, sino que lo importante es dónde está puesto tu corazón y aquel que tomaste por sacerdote, dónde tiene puesta su visión. Porque realmente las apariencias son nada. Lo bueno, lo importante es qué hay dentro de ello. A eso mismo nos anima Proverbios capítulo 3, versículo 6, cuando dice reconocelo en todos tus caminos y por lo tanto él enderezará tus veredas. Algo que hablábamos hace unas reuniones atrás, que tu camino sea el del Señor para que donde sea que vayas lo veas a él. Y aunque tu camino esté levemente desviado o torcido o tenga alguna bifurcación, al estarle presente, él se va a encargar de enderezarte, de hacerlo correcto para llegar a la meta estimada. No vas a ser prosperado por contratar un sacerdote. No vas a ser prosperado simplemente por congregar. No vas a ser prosperado simplemente por diezmar, por ofrendar. No vas a ser prosperado porque elijas esta o aquella iglesia. Vas a ser prosperado cuando en tu corazón pongas el camino del Señor y entres por él. Vas a ser prosperado cuando seas reconocido en el cielo como un seguidor de Cristo. Vas a ser prosperado cuando hagas la voluntad de Dios en el lugar que él te dejó. No pongas tus ojos en tu apariencia y por supuesto tampoco en las de los demás. Poné tus ojos en establecer el reino, en proclamar, en anunciar que se puede vivir de otra manera.